El diputado de turismo Álvaro Arias y el gerente del patronato de turismo Santos Benítez han presentado en rueda de prensa la programación de una jornada de degustación de productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida. También han informado del contenido del convenio de colaboración que se firmará en el transcurso de esa jornada entre la Diputación de Cáceres y las DOP e IGP. El diputado de turismo ha explicado que a través de este convenio lo que se pretende es promocionar y difundir los productos y el patrimonio así como mostrarlos en el magnífico entorno monumental de Cáceres para que todos los turistas que visiten la ciudad puedan conocer la calidad de estos productos. Bueno, pues a través de este convenio lo que queremos, como he dicho antes, es promocionar, difundir los productos, el patrimonio, esa excelencia de estos productos y ponerlos en valor. Y como he dicho antes, en un entorno como es la ciudad monumental de Cáceres, para todos esos turistas que nos visitan estos días, pues que no solamente conozcan la calidad de los productos, sino que el público final al que nosotros nos queremos, pues de alguna forma, dirigir, sean esos turistas fuera de la provincia de Cáceres para que nos conozcan un poquito más. Álvaro Arias ha adelantado que la diputación quiere, junto con las DOP, establecer una marca de identidad y de calidad en la provincia de Cáceres. Para ello, ha explicado, hay más sectores implicados como los restaurantes. Adelantaros una cosita, simplemente un boceto. Se lo tengamos que proponer a las DOP. Esto es nuevo. Y lo que quiero es, quiero, pues de alguna forma, junto con las DOP, establecer una marca, una seña de identidad en Cáceres, en la provincia de Cáceres. Para ello, también hay, pues más sectores implicados. Cuando lo tengamos un poquito más cerrado y un poquito más, pues lo avanzaremos, porque quiero también implicar a los restaurantes para crear esas señas de identidad, esa marca de calidad, junto con los productos DOP. Simplemente os lo quedo ahí. Esa es nuestra idea. Estamos trabajando en ella, en crear una seña de identidad, una marca de calidad de los productos, junto a los restaurantes de la provincia. El gerente del Patronato de Turismo ha informado que el acto tendrá lugar en la Iglesia San Francisco Javier. Además, ha comentado que el evento comenzará a las 10 de la mañana, con una apertura de puertas para que la gente vaya conociendo los productos de la provincia de Cáceres. A continuación, ha detallado, de 11 a la 1 de la tarde, se van a celebrar una serie de catas que han denominado armonizaciones de diversos productos. Santos Benítez ha seguido informando que a la 1 y media de la tarde se procederá a la firma de estos convenios y, para finalizar, se celebrará una degustación final para todos los asistentes. Comenzaremos a las 10 de la mañana con una apertura de puertas para que la gente vaya conociendo un poquito, a través de los folletos y también a través del personal que se va a desplazar de las denominaciones de origen, un poquito más estos productos tan excelentes de la provincia de Cáceres. Entre las 11 y las 1 de la tarde se van a celebrar una serie de catas, una serie de catas que hemos llamado armonizaciones de diversos productos, como una especie de maridaje para que la gente lo vaya conociendo. Estas catas degustaciones serán realizadas por profesionales y personal técnico de las distintas DEO y estarán dedicadas a todos los turistas y a todos los cacereños que quieran acercarse a la Iglesia de San Francisco de Javier. La primera armonización o catas degustación se celebrará a las 11 de la mañana y será Ribera del Guadiana, que será un vino blanco, con torta del casar y miel. Esa será la primera. Ribera del Guadiana, torta del casar y miel. La segunda, armonización o catas degustación, empezará a las 12 menos cuarto y se hará aceite de gata urdes con Ribera del Guadiana, vino tinto joven y queso de ibores. Y la tercera, a las 12 y media, se celebrará el maridaje de Ribera del Guadiana, vino tinto roble, con jamón de esa de Extremadura y también miel, billuerca y ibores. El acto estará sonorizado por Sonora Bank con el fin de darle dinamización y alegría al evento.